Lo que te canto, lo que tú escuchas Como te quiero, nunca, nunca me olvides Quiero decirte, vente conmigo Quiereme mucho, por amor te lo pido Báilame, báilame, quíreme, recuérdame Escúchame, báilame, quíreme, recuérdame Voy a ir a pavo a gozar, ven conmigo y ponte a bailar Vacaciones pa' recordar, tus problemas más olvidar Una historia para soñar, un cuento de nunca acabar Baila, baila, punta y son bíblicas Yo se te va a pegar Oe, oa, tú vas a soñar Oe, oa, se te va a pegar Oe, oa, tú vas a soñar Oe, oa, se te va a pegar Oe, oa, oa, se te va a pegar Oe, oa, se te va a pegar Oe, oa, se te va a pegar Báilame, quíreme, recuérdame Escúchame, báilame, quíreme, recuérdame Voy a ir a pavo a gozar, ven conmigo y ponte a bailar Vacaciones pa' recordar, tus problemas más olvidar Una historia para soñar, un cuento de nunca acabar Baila, baila, punta y son bíblicas Yo se te va a pegar Oe, oa, tú vas a soñar Oe, oa, se te va a pegar Oe, oa, tú vas a soñar Oe, oa, se te va a pegar Lo que te canto Lo que tú escuchas Como te quiero Nunca, nunca me olvides Quiero decirte Vente conmigo Quiéreme mucho Por amor te lo pido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!